Siempre nos preguntamos qué son las cataratas. Todos vamos a llegar a tener cataratas. Una catarata es dentro de nuestro ojo. Tenemos un lente que se llama el cristalino. Este lente tiene que ser transparente la mayor parte de nuestra vida. Sin embargo, por ciertos cambios, entre uno de esos la edad, ese lente puede llegar a ponerse opaco. Cuando ese lente se opacifica es lo que llamamos una catarata. ¿Cómo vamos a saber que tenemos una catarata? Nuestra visión puede bajar, puede empezar a ver halos alrededor de las luces, diferentes cosas que nos molestan. ¿Cómo lo diagnosticamos? Tenemos que venir donde el oftalmólogo. El oftalmólogo nos va a revisar, va a hacer un examen muy rápido, es un examen bastante sencillo. Podemos ver cómo está su visión, cómo está adentro del ojo específicamente ese lente. Y ya a la hora de que lo diagnosticamos pensamos, bueno, ¿qué hacemos con esas cataratas? Ponemos un anteojo. Un anteojo no es una muy buena opción porque es el lente el que está opaco. Entonces puedo poner un telescopio afuera que no me va a cambiar mucho esa calidad visual y lo que queremos es mejorar esa calidad. Lo que hacemos es una cirugía, una cirugía que se llama una facoemulsificación. En esta cirugía lo que hacemos es hacer una incisión muy pequeñita en la córnea, más o menos 1.8 milímetros, 2 milímetros. Entramos al ojo, abrimos la pupila con gotas y sacamos todo ese contenido del cristalino. Aprovechamos toda esta cirugía para poder colocar este lente y que este lente nos ayude a poder ver mucho mejor después del procedimiento y en muchos casos que los pacientes puedan quedar sin anteojos después de la cirugía. Es una cirugía rápida, es una cirugía ambulatoria. La hacemos con un anestesiólogo en quirófano que nos ayuda a que los pacientes estén relajados, que estén tranquilos. No tienen ningún dolor durante el procedimiento y la idea es que desde el día 1 del procedimiento estén viendo lo mejor posible. Antes de la cirugía hacemos estudios que siempre me preguntan, claro, tenemos que saber qué número de lente, qué poder de ese lente, qué marca de lente, que para mí como subespecialista en esto es lo más importante en una cirugía de catarata. ¿Por qué? Porque la personalización de este procedimiento es lo que me va a dar los mejores resultados visuales. No es el mismo lente que le voy a poner a una persona, que le voy a poner a otra. Es conocer la realidad, la necesidad de cada paciente y sobre eso poder definir cuál es el mejor lente para tener nuestra mejor visión. Entonces es un proceso rápido, es un proceso que contempla muchísimas cosas pero que podemos hacer un cambio total en la vida de ese paciente.